Avanzando en lo que es el plan de reconstrucción de Sierras Chica, tal cual lo teníamos planificado, para fines de este año vamos a terminar de construir los nueve puentes que están en obra, muchos de ellos ya están con todo lo que son los estribos de apoyo concluidos, otros ya hemos avanzado en la colocación de las losas, otros están ya con las losas hormigonadas y solamente falta terminar los accesos y el plan actualmente tiene ocho puentes con distintos niveles de avance y nos queda el noveno puente que vamos a estar iniciando en el transcurso del mes de julio. Respecto también a los vados, si Dios quiere y el tiempo acompaña, a partir de fines de este mes, cuando las aguas de los ríos bajen, vamos a poder empezar a construirlo, que son siete los vados que tenemos comprometidos en la región. En Río Ceballos tenemos tres puentes, uno que ya quedó habilitado hace un par de meses, dos puentes, el de Bregante y el que se encuentra aquí sobre la ruta, ya están muy avanzados con las pilas de apodos terminadas, en los próximos días, la semana próxima, van a estar comenzando a colocar las prelosas que son prefabricadas y posteriormente se hace la terminación con los accesos y la losa de rodamiento. El puente de Mendigolasa ya se encuentra con las losas, prelosas colocado, se está trabajando en los accesos y en el hormigonado de lo que es la carpeta de rodamiento y está más avanzado a nivel constructivo. También en Villalende tenemos uno de los puentes, el de la calle Cabrera, que está muy avanzado en lo que hace a la fundación de los estribos y falta la colocación de prelosas. El otro de los puentes es el que se encuentra en Cerro Azul, también tiene todas las pilas de apodos terminadas y las prelosas ya están en obra para ser colocadas y también vale la pena contar de que de las pasarelas que veníamos instalando, ya hemos colocado la pasarela en el Manzano, tres pasarelas en Agua de Oro, una pasarela en Salcipuede, dos pasarelas en Río Ceballo, dos en Mendigolasa y estamos trabajando en la colocación de tres pasarelas en Unquillo, donde allí también hemos iniciado la construcción de uno de los puentes que teníamos comprometido, que es el puente Estela, el cual ya está la empresa trabajando en el mismo. También se encuentra muy avanzado lo que hace a la construcción de las viviendas para las familias que lamentablemente perdieron propio de la creciente el hábitat propio, hemos entregado ya en Mendigolasa y en Unquillo las viviendas que teníamos comprometidas, aquí en Río Ceballo están muy avanzadas, ya varias de las viviendas están en etapa de pintura, en etapa de finalización, estamos construyendo la infraestructura que requiere este barrio, entre ellas es la más compleja porque tenemos que hacer el tratamiento de líquidos cloacales a través de una planta compacta de tratamiento y en vida adende de las 80 viviendas ya tenemos 16 que se encuentran terminadas, otras 10 que están prácticamente también concluidas y las restantes calculamos que para el mes de agosto van a estar en condiciones de ser entregadas y el plan es precisamente que en agosto cumplimentemos la entrega de la totalidad de las casas. Gracias.